Hola, soy el Bola. Era cine en plan, no me acuerdo que decía. Hola, soy el Bola, l'holandés de casa teva y del pati de l'escola. Gente, este vídeo... Digo, ay, ya está aquí la guerra. Me brillará la luz porque ahora mismo pareceré, vamos, yo qué sé, ni se me verá. Gente, a este vídeo no le pilléis sentido, estoy aquí con una caja de cerreros que me han dado en Navidad y ya está. Vamos a ser sinceros, no sabía qué vídeo subir, estamos a Enero, yo aún sigo de Navidades, aún sigo de Nochevieja, yo ya estoy, vamos, que no soy persona ahora mismo. Y pues ya he vuelto a las clases, entonces no tengo tiempo ni para pensar en mi vida. Y también estoy probando la nueva cámara del móvil porque, pues, quiero probar cómo graba y tal, supongo que grabará bien, si no, pues, me cago en todo. Y este vídeo no va a ser en la cocina, me iré moviendo por mi casa y, pues, yo, y... y, pues, eso. Este vídeo va a ser sobre los propósitos que tengo para este 2020, que ya me salía 2019. Yo aún sigo en el 2019. Así que, pues, eso, mientras tanto, pues, me iré comiendo cerreros y, pues, iré, yo qué sé, será un vídeo siendo Laura porque yo, pues, me propongo grabar una cosa y luego acabo... Me propongo grabar una cosa y luego acabo grabando otra totalmente diferente. Igual, de repente, digo, voy a grabar mi propósito 2020 y me pongo a hacer unas croquetillas. Que lo veo posible, en verdad, lo veo posible. Así que, pues, nada, nos vamos a mover y eso. De verdad, este vídeo es rarísimo. Vale, básicamente, es que estoy en plan con los ferreros sin comérmelos. Ahora me comeré uno. ¡Qué leches! Me lo como ya. Ahora mismo estaréis todos en vuestras casas. ¡Dame un ferrero, tal! Lo que me flipa de los ferreros es que vienen pegados a la tapa, entonces es como que va en el pack. No sé, no sé si me explico en plan que va junto. Innovaciones de la vida. Voy a por agua. Básicamente, quiero dar una explicación sobre este vídeo. Básicamente, este vídeo va a ser el de menos calidad en el sentido de edición, ¿no? Porque siempre edito mucho los vídeos. Pero sí que en el que menos me voy a currar de este año. ¿Por qué digo de este año? Porque me quiero currar un montón todos los vídeos. Ese va a ser mi propósito más importante. Currarme los vídeos. Básicamente. He oído una puerta, ¿no? Estoy loca. Bueno, pues eso. Básicamente que me voy a currar todos los vídeos. Y este va a ser un vídeo como excepción, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el segundo vídeo del año. Y va a ser un vídeo en el que básicamente esta semana me quiero dar tiempo para pensar en ideas para vídeos. Entonces, como no he tenido tiempo, voy a subir este vídeo. Básicamente eso. En plan, este vídeo va a ser el de menos calidad de todo el canal. Bueno, de todo el canal, ¿sabes? En plan, no será yo que tengo vídeos cringe y de todo. Como por ejemplo este. O este. O este, o este, o este. Bueno, muchísimos. Así que pues eso. Entonces este vídeo va a ser un poco como la excepción y eso. Eso va a ser mi primer propósito. Currarme un montón los vídeos. Antes ya me los curraba porque editaba mucho. Pero ahora quiero editarlos más. Y voy a salir de mi cuarto. Porque parezco que viva en Narnia, ¿sabes? En plan, metí de mi cuarto. Y como que no quiero ver la luz. Pero quiero pues eso, currármelo más, salir y pues todo eso. Así que eso va a ser mi primer propósito. Y vámonos al siguiente propósito. Me llevo los ferreros, que son muy importantes. Y vámonos. Everybody, let's go. Hola, bilingüe, me llamaban. Siguiente ubicación del mapa. La mejor ubicación de todo. Imagínate, me meto en el baño. Pues nada, gente. La siguiente ubicación es esta. La parte de arriba. A lo tonto os estoy haciendo como un room tour, ¿no? En plan, así como algo raro. Mi siguiente propósito es algo más difícil. Básicamente va a ser llegar a los 10.000 suscriptores. Difícil es. Pero yo lo veo posible, la verdad. Básicamente porque me voy a currar mucho los vídeos. Y voy a intentar sacar el mejor partido a todos los... Me acaba de dar un infartito. Menos mal que lo he cogido. No doy pa disgustor. Bueno, lo que iba diciendo. Básicamente me voy a currar mucho los vídeos en tema edición y tal. Y guión, bueno, guión. Es que no uso guión nunca y no lo voy a usar en mi vida. Pero bueno, en tema tipo de vídeos y tal. Entonces voy a intentar llegar al máximo... Tipo... ¿Tipo? ¿Qué digo? Al máximo... ¿Cómo se dice, tío? No me sale. A la máxima audiencia, ¿sabes? Intentar llegar al máximo... Intentar llegar a la máxima cantidad de gente que pueda. Madre mía, me ha costado, ¿eh? Y eso lo voy a intentar pues currándome más los vídeos y todo eso. Entonces yo... Mi meta serían 10.000 suscriptores. Eso en YouTube. Y en Instagram, ya que también subo contenido que me podéis seguir. Me podéis seguir en Instagram. Ya que subo contenido y tal. Que tengo 430 y pico o más o menos. No sé cuántos tendré cuando veáis el vídeo. Que yo flipo. Y pues eso, voy a currarme más también Instagram. Subir más cosas. Subirme una foto tipo, yo qué sé, por mes. Porque no me gusta subirme fotos. Entonces pues me costará. Y por eso un mes y no una semana. Yo soy una causa perdida en tema de subir fotos. Así que pues eso. Todos los días poner por lo menos una Insta Story. Y subir una foto por mes por lo menos. Entonces currarme la cuenta de Instagram. Y currarme también el canal de YouTube. Esa es la meta más importante. Y luego también una meta normal, que es yo qué sé, ser feliz y las cosas típicas. Y también pues aprobar todo. Pero yo creo que lo que más os interesa va a ser tema YouTube. Porque pues nos interesa, si me pongo de propósito, sacar más a mi perro a pasear. Porque yo creo que eso os da un poquito igual, la verdad. Entonces. ¿Qué dices? ¡Qué gallo! ¡Qué, qué, qué, qué! Entonces yo creo que las metas que voy a poner en este vídeo van a ser solo de YouTube. Porque si no, pues yo creo que os aburrirá un poco, básicamente. En resumen. Esperad, gente, que os voy a tocar una canción. Papá, no me mates por tocar tu piano. De verdad, no se me pude dejar sola en casa porque me dejan sola y me pongo a grabar este vídeo y yo qué sé. Se me va la cabeza. Se me va la cabeza. Podemos confirmar. Me lo dicen. Lo sé. Canto fatal. Parecía, ¿eh? Parecía que fuera serio, pero no, pero no. Bueno, vámonos a otra parte de mi casa. Papá, aquí no ha pasado nada. Yo no he tocado tu teclado. No ha pasado absolutamente nada. Todo está estupendo. Vale. Bueno, espérate. No puedo hacer nada bien, de verdad. Me he desgraciado. No puedo hacer nada bien, de verdad. Vale, pues gente, iba a hacer transición, pero es que ya he hecho la transición pegándome y pues creo que queda mejor que la normal. Pues nada, gente, esta es la última ubicación porque, no sé, me gustaba el sitio, daba buena luz y eso. Pero, mi siguiente propósito, mi siguiente propósito, perdonad si me muevo, que tengo la manía siempre de cuando estoy en una silla, en plan, estar así. No sé por qué, es una manía. Mi siguiente propósito es intentar este año hacer alguna colaboración con algún youtuber de Valencia. En plan, yo que sé, alguna colaboración chula. ¿Va a ser difícil? Sí, porque muchos youtubers, pues son de Madrid y tal, y yo no conozco a nadie de Valencia, pero pues eso, intentar hacer alguna colaboración porque me gusta y pues quiero intentarlo. Y también, otra, que esta va a ser más difícil, yo creo que esto no lo voy a poder cumplir, es intentar hacer un directo en YouTube cada mes. Esto es muy difícil, ¿por qué? Porque no es que no me gusta hacer directos, al contrario, me gusta mucho, pero... ¡Qué ruidito hace la silla, Dios! Pues eso, no es que no me gusta hacer directos en YouTube, lo que pasa es que no tengo tiempo, entonces al no tener tiempo, pues no puedo hacer directos. Y también es que, no sé, no encuentro el juego o de lo que hablar y tal, entonces igual hago directos tipo especial, yo que sé, cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores especial haciendo directo, cosas así. Y yo creo que quedaría chulo, así que pues intentaré hacer más directos, pero lo veo muy difícil porque no tengo tiempo, entonces está complicado, pero se intentará. Lo que pasa es que no tengo muchos propósitos para ponerme en YouTube porque antes me gustaba como estaba llevando el canal, porque yo lo tengo como un hobby, aunque antes lo tenía más como hobby, ahora me lo estoy empezando a tomar como más en serio porque va bien, porque antes era en plan de, yo que sé, mis vídeos los veían cuatro gatos y pues me encantaban esos cuatro gatos, pero ahora mismo tengo más gente que me ve y quiero mejorar la calidad. Entonces me lo sigo viendo como un hobby, pero intento como volverlo un pelín más serio, ¿sabes? En plan, no más serio en los vídeos porque ya no puedo ser seria, pero me refiero a tomármelo un poco más en serio. Así que básicamente los propósitos yo creo que son esos en tema de YouTube. Ya os he dicho antes que en tema de mi vida personal, pues mis propósitos os importarán poquísimo porque son, yo que sé, ser felices y cosas de esas, entonces os dará bastante igual, pero en tema de YouTube son, vamos a hacer una recapitulación. Básicamente es subir más vídeos, en plan todos los lunes, no faltar ningún lunes, subir la calidad del canal, o sea, mejorarlo un montón, petarlo, que los vídeos, pues yo que sé, lo peten y sean la leche, difícil, pero se intentará. Y llegar en Instagram a mil seguidores, difícil también, o sea, todos mis propósitos no es que sean fáciles, sino que tengo que esforzarme, y yo me voy a esforzar de verdad. Y también llegar a los 10.000 suscriptores en YouTube, que también es difícil, pero se intentará. Y si ya subimos más de 10.000, me tiro por esta escalera. No la estaréis viendo, pero hay una escalera aquí y me tiraría. Y yo creo que esos son los más importantes, igual me he olvidado de algún propósito, pero básicamente yo creo que eso es lo más importante, o sea, básicamente este vídeo es un poco de aviso, porque lo que se viene en este año en YouTube, de verdad, la leche. Bueno, en YouTube, en mi canal, básicamente. De verdad, me está poniendo nerviosa la maldita sella. Así que pues nada, gente, no sé cuánto habrá durado el vídeo, igual es muy corto, igual es muy largo. Como básicamente estoy grabando y no sé ni si me estoy enfocando bien, si me estoy cortando porque estoy grabándolo yo sola, porque nadie me puede ayudar. Muy triste, lo sé. Entonces no lo sé, básicamente también ha sido un poco vídeo probando la cámara del móvil, que yo creo que se ha grabado brutalmente y el audio es brutal. Entonces ha sido un poco prueba también para ver cómo grabar y tal. Y también muy importante, lo he dicho antes, grabar vídeos fuera de casa, porque hace frío, lo voy a intentar, pero ahora hace un frío brutal. Entonces se intentará, pero tipo vídeos así como más animados y tal, se intentará, ¿vale? No sé lo que podré hacer, pero bueno, esta semana voy a pensar en ideas. Podéis seguirme en Instagram, como he dicho antes, que ahí subo cosas varias y pues os enteraréis de cosas que vaya subiendo y tal. Y podéis darle a la campanita si no queréis perderos ningún vídeo, darle a like, suscribiros si no queréis perderos este año que va a ser la leche en el canal. Y pues nada, compartir este vídeo con vuestros amigos, si queréis que ellos también aprovechen de este año maravilloso que va a ser en el canal. Ahora te veis que yo, pues por estudios no puedo subir ningún vídeo, yo estoy haciendo este vídeo y no puedo subir más. No va a pasar, o por lo menos espero que no pase. Así que pues nada gente, eso ha sido todo y adiós. ¡Buuu! ¡Buuu!